Música Cada mañana, luego de acomodar su venta diaria de dulces, Fanny dispone todo para consentir a su compañía diaria. Unas iguanas que cuida y alimenta en el espacio que comparten. Me encantan las frutas, vegetales, yuca, plátano, papa, y ellos comen, entonces empecé a dejarle ahí en el árbol y ella empezó a bajar, a bajar, entonces yo empecé poquito a poco a acercármela y le dije que se iba a llamar Rosita, porque yo veía que era una niña, una hembra. Después con el tiempo apareció Roso, el macho, yo le puse Rosito, ese distingue porque el macho es más grande y el espinazo, las cositas que traen aquí unas espinitas son más grandes las del macho que las de la hembra. Desde hace cuatro años son sus mascotas, con ellas comparte y las cuida diariamente, no solo el espacio alrededor, sino que también las alimenta mientras las llama por su nombre. ¿Por qué no hubiera bajado? Yo llámela, llámela. Esto, como ensalada, como tiene mango, le encanta. Se deja la comida y la llamo y ella empezó a bajar, a bajar, y cuando ve que yo no le tengo comidita en el árbol, se va hasta la parte donde yo estoy, en la silla, y le digo que venga, que le voy a dar comida y le hago que se suban las piernas, y se me suben las piernas y me recibe buenas manos. No la he tocado porque la respeto todavía, son animalitos, pues por ahora ella no me ha dado así como para cuetearme ni nada, sino que le respeto su tiempo y ella de pronto me dará el permiso después, que es lo que quiero. Un compromiso que adquirió sin obligaciones impuestas, solo con el cariño que le inspiran los animales y que hoy llama la atención de quienes a su paso ven, cómo ella les habla y las alimenta, y como si entendieran, estas iguanas responden a su llamada. Yo siento que es mi compromiso, primero que todo porque tengo entendido que está en vía de extinción, y segundo porque bueno, es el símbolo de nuestra ciudad y de nuestra empresa, el Copetrol, entonces qué más que sentirme orgullosa, que si es mi hija, sí, Rosita es mi hija y Rosito es mi hijo, y todas las que lleguen. Cuidar que la gente no venga, que porque se den de cuenta que la iguanita este vengan a robarle los huevitos o a matarlos, no, 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 no. Los animalitos no hay que maltratarlos ni matarlos, hay que darles cariño y cuidarlos, preservarlos, ya que es lo poco que tenemos acá en esta naturaleza que es maravillosa. Ejemplos de ciudadanos que adquieren compromisos de manera desinteresada, en pro de ayudar a quienes lo necesitan. De esos necesitamos más en Barranca Bermeja, más héroes urbanos. ¡Gracias!